Rodrigo Cortés Muñoz, abogado de la Universidad Católica, con magíster en la Universidad de Chile, estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, ganó el premio de revista de libros del Mercurio con Bugambilia, una novela que, dice él mismo, es pura rabia. Bugambilia, qué imagen más plácida, bella, que sugiere ese nombre. Una planta trepadora que da flores bellísimas, pero Michael, el protagonista, un chico que nació y vive toda la miseria que es ser marginal, no sabe qué significa esa palabra y cuando alguien se lo explica, le dice sobre esta planta, mientras más sufrida, más florida. Rodrigo Cortés, un hombre que viene del extremo opuesto de esta ciudad, nos entrega un relato crudo, golpeador, realista más no poder, sobre la marginalidad que padecen miles de personas que viven un poco más allá de este estudio. Para hablar de ellos, vino Delfín del Mundo, de TV Bio Bio, junto a Marco Antonio de la Parra. Pero no es un poco. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Delfín del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen a la Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Borja cree que las cosas malas ocurren por su culpa. Donde cosas, y malas, pueden referirse a la guerra entre las dos Coreas, a la vallada entre los Utu y Tutsi, o como en este caso, al hecho de que el metro lleva casi siete minutos detenido entre las estaciones Alcántara y el Golf. Aunque tiene un libro en las manos, no puede seguir con la lectura. A ratos cierra los ojos implorando que el tren vuelva a su marcha. El libro que sostiene es del editorial EUNSA, de Tapa Verde, y el título va en Letras Amarillas. Articulación de los principios del sistema crítico kantiano. Borja va de pie, sujeto de una de las asas metálicas que cuelgan del techo del vagón. Tiene una herida en el cuello, un rasguño profundo, que va de la nuca hacia la espalda y que no es posible observar en toda su extensión. Viste camisa blanca, corbata rayas, el pantalón es recto y de lana, los zapatos de color café, Oxford, y muy bien lustrados, sin chaqueta. Lleva una mochila fiel Raven, rosada, colgada a los hombros, y tiene un moretón en la ceja izquierda que pareciera haber sangrado hasta no hace mucho. La herida está cubierta de una tela adhesiva transparente que intenta dar inmovilidad a cinco gorchetes plásticos destinados a cerrarla. De verlo, más parece una ironía que un abogado. Bugambilla, así empieza. Así va, te lo digo. Nos volvemos a ver qué bueno conseguí este programa entre tus viajes, desde que premiamos esto en el premio de la revista Libros del Mercurio, es decir, tú de la suerte están en el jurado. Están Marco Antonio en el jurado. Pedro Gandolfo y Jorge Volpi. Y Jorge Volpi. Estábamos ahí, la banda, digamos. Sorprendidos por esta novela. Sí, y yo como... Gracias, Rodrigo, por venir. Efectivamente estábamos esperando porque tú te fuiste a Viena. Sí. A dar vuelta, a recorrer el mundo. No, o sea, me fui a trabajar, a hacer un par de cosas y volví. Bueno, yo decía al comienzo este contraste. Borja, aquí es como un poco, un poco tu alter ego, ¿no? Porque es un abogado, en fin. Y que está permanente, está en contacto con esta población marginal, vive la marginalidad, como digo yo, más feroz, cruel y sin realismo muy patente. Y tiene que ver con tu propia experiencia. Cuéntanos cómo... Cómo surge, algo surge, una ambigüenza. No, y ¿por qué digo yo que estoy alter ego? ¿Y por qué conoces tanto esta realidad? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Yo soy bien seguidor de este espacio, de hecho, como les decía. Y también para mí es algo importante marcar. Para mí es... A mí el teatro me gusta muchísimo. Yo creo que es como la pasión de mi vida. Yo no soy mucho de pasiones. En el sentido soy más kantiano. Pero el teatro me vuelve inerme. Entonces me gusta muchísimo la experiencia de asistir al teatro. Y en ese sentido creo que... No sé, el trabajo que ha hecho usted, y perdón que lo trate a usted, pero me parece que es importante. O sea, creo que el gesto de haber tratado al Guatón Romero, el año 83 como Guatón Romero, es algo que demuestra coraje. Y para mí realmente es un honor estar aquí. Así que por eso lo trato de usted. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. No, es usted. Guatón Romero estamos hablando de la secreta obscenía en cada día. Sí, así es. Sí. Y en ese sentido, no sé si como algo transversal en mi vida, que no tiene que ver solamente con la escritura, tiene que ver con el arrojo, de alguna manera. O sea, con una especie también de irresponsabilidad, de creer un poco o descansar. Se dice que San Miguel tiene en su escudo una frase que dice Que quiere decir, ¿Quién contra Dios? Y eso a mí sedimenta y estructura mi forma de percibir la vida. Y en ese sentido, yo, no sé, en tercero medio empiezo a trabajar en un colegio en Puente Alto. Y de ahí, por el movimiento de Tenstad, sigo trabajando luego en el parero 25 Santa Rosa, en el parero 14 Vicuña y Maquena, y luego voy al 31 de Vicuña y Maquena, que eso es Puente Alto, previamente tal. Y mi trabajo específicamente tenía que ver con una mirada un poco asistencial y paternalista de lo que era la pobreza en ese momento. ¿Tú ibas como abogado? No, iba como un voluntario, sí. ¿Un voluntario? Sí, sí. Y eso tenía que ver con una mirada, no sé, pastoral. Y por cosas que quizás, no sé si viene mucho al caso, yo me peleo un poco con este grupo y yo empiezo a trabajar solo en las poblaciones y empiezo a hacerlo de noche. ¿Solo? Solo, sí. Ya. Y esto del cuisuteo, es como, da lo mismo, no me va a pasar nada porque... ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Y bueno, y no me va a pasar nada, gracias a Dios. Y bueno, y toda esta historia, como... Porque yo en ese momento además no tenía ninguna preparación teórica, tenía ganas, pero no tenía más conocimiento, no tenía ninguna como herramienta de psicología del aprendizaje. Y a partir de ese momento me empiezo a dar cuenta cómo es la realidad, que esta realidad está mediada en mi realidad a través de múltiples categorías que impiden entenderla de un modo adecuado, impiden describirla de un modo adecuado. Entonces, mi trabajo empieza a fracturar un montón de preconcepciones que yo tenía y que tenía que ver mucho también con mi forma de vivir la fe. Y esta suerte de grietas empiezan a cambiar mi vida, claramente cambian mi vida. Y esto es un trabajo que yo además desarrollo en la noche, entre las 10 y las 2 de la mañana, una cosa así. Entonces, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, yo tengo otra vida además. Claro. Y la vida se me empieza como a dividir. Y se me empieza a dividir porque yo trabajo como ahogado, en un primer momento yo trabajaba en fusión y adquisiciones, en materias comerciales. Y luego, claro, estaba metido en trebalazos, gente que veía morir acuchillada, o cocinábamos, no sé, tallerines con salchicha. Lo que hubiera. En un bracero. Pero al mismo tiempo no sabría muy bien cómo describirlo, para que se pueda percibir, pero sentía que, y lo siento aún, que es algo también que es muy teológico. Es que ahí donde hay sufrimiento, donde hay padecimiento, está Cristo finalmente. Y eso como que, no sé muy bien cómo decirlo, pero como que entibia el alma. Y es un lugar donde yo me siento bien finalmente. Y donde yo siento que estoy haciendo algo que quizá no es mucho, que quizá sus frutos pueden ser muy relativos, pero donde yo sí siento que me estoy jugando por algo que a mí me interesa, donde esto sí me da sentido, en términos como de Viktor Frankl, donde mi vida sí adquiere un sentido real, concreto, y donde, de nuevo, el cuisut deus, lo siento como arder en mi espalda. Y en esto, en esta como vida un poco esquizada, surge la posibilidad de escribirlo. Esta novela que es una denuncia, que es un gran grito. Claro. Y bueno, yo me veo como sin ninguna herramienta, como yo empiezo a leer, no sé, Pia Yerickson, Vygotsky, pero me empiezo a dar cuenta también que esto se me empieza a salir. No sé, empiezo a tener como gastritis, calambre, sueño, y no sé muy bien qué hacer. Porque... Todos los síntomas de lo postraumático, ¿no? O sea, el trauma de vivir esta experiencia. Claro. Y acercarse a ella a ese nivel de intensidad. Ah, sí. Y no sé muy... Y yo no soy muy bueno para hablar, como... Entonces no sabía bien qué hacer con esto. Y esto también se me salía un poco... Yo soy... Además, yo soy abogado litigante, me gusta mucho litigar, pero esto se me empezó a salir. Empezó a salir la litigación. A mí me gustaba mucho jugar squash. Me acuerdo que era un campeonato de squash. También hacía haber muerto un árbitro. Ya. Y me empecé a dar cuenta que esto me está... Me está complicando. Me está complicando... O sea, en el sentido que me está desbalanceando. Claro, o sea, estás cruzando la vida. Sí. Porque en el fondo tú no puedes mantener estas cosas como... Totalmente disociado, ¿no? Disociado. Porque eres tú, no más... Es un único tú. Sí. Sí, bueno. En todo caso, a este árbitro le pido disculpas y además le explico un poco y, bueno, esto en un contexto muy... Muy nada que ver. Y de alguna manera tengo que entrar en explicaciones que esto es, no sé, estoy sobrepasado por... Pero... Y empiezo a escribir y la escritura de esto me empieza a hacer bien. Ya. Y por eso yo digo que de alguna manera esto es pura sublimación. Es la forma de darle cabida a un padecimiento que no sé muy bien cómo sacar. En una entrevista hablabas de que era rabia esto, ¿no? Sí. Lo que mencionaba al comienzo. Que es pura rabia lo que hace él. Yo creo que algo que... Con lo cual yo no sabía muy bien cómo lidiar y que quizá es una respuesta muy mía también. Es la ira que esto me genera. Y también hablaste algún... como me llamó la atención, digamos, a partir de la fe que tú tienes. Hablas de desesperanza. Tú dices, sabes que... No, no... No hay nada que hacer. Sí. Yo... Como que yo sí lo arto en todo caso. Pero... Hay momentos que... Yo recuerdo, no sé... Bueno, no sé. Quizá un día, yo recuerdo... No sé. Me pegaron en la población. Y en una pelea... Y en rigor, sí, fue una pelea. Yo no salí muy bien parado de esa pelea. Pero me acuerdo que mi primera... Cuando esto se termina y... Mi primera sensación fue como... Loco, ¿qué estoy haciendo acá? Como... Esto no tiene ningún sentido. Más allá de las molestias, Fue como... ¿Qué estoy haciendo acá? Esto... Yo no soy... No voy a cambiar esto. Así que... ¿Por qué no me voy? Y... Y esa desesperanza, yo creo que... En lo concreto, es muy palpable. Y cuando digo en lo concreto... Me refiero a que... No sé. Desde mi propio trabajo... Se hace muy difícil ver avances. Se hace muy difícil... Proyectar resultados. Porque... Todos... Cualquier... Cualquier paso hacia adelante... Se estructura sobre... Tiene un equilibrio que es muy, muy precario. La población... Tiene una dinámica que es muy, muy fuerte. Esto tiene que ver con una construcción social de la realidad. Donde uno finalmente es un elemento disruptivo. Entonces... Es súper, súper complicado. Y en algún momento, entonces, te planteaste cómo dejar de ir a partir de eso y que no estoy haciendo nada mejor... La verdad... Como por esas cosas... Yo soy, además, una persona muy competitiva. Muy, muy... Creo que eso es lo que me... Una... Si me tuviera que definir... Yo soy una persona muy competitiva. Entonces, esto de que la población me gane me... Es muy... No lo aceptaste. No. O sea, sí... No me la... Como esta cosa de... Sí, no tiene sentido, pero esta cosa como... Vamos y... Que su deus y... Sí, creo que eso es una cosa de personalidad, de alguna manera, que me hace no dudar. Ahora... Que tiene el personaje de Borja, ¿eh? Un chico, sí. Sí, sí. Un personaje tozudo, digamos. Claro, sí, está como... Claro, bueno, y... Sí, esta cosa... Igual tú estableciste lazos en... Tienes ahí Jao en... Sí, sí, yo... O sea, mi... O sea, mi... Hay como una... Mi tesoro... Mi tesoro está allá y mi corazón está allá. En el sentido de que mi... Mi vínculo... Yo tengo vínculos muy, muy fuertes. Muy, muy fuertes. No... Y eso también hace que la experiencia haya cambiado. En el sentido de que en un primer momento empieza como una cuestión, no sé, pastoral. Donde hay como una conciencia quizá un poco ingenua de San Miguel con el escudo. Y hoy día es... No, es la gente que quiero. Y es gente que me quiere, ama. Entonces... Son vínculos que se han... Claro. Sí, es afectividad. Cosa que a mí también me ha costado mucho. Pero la población se vive con mucho más... ¿Cómo decirlo? Como con mucho más soltura. Y esa soltura... Con más brutalidad, digamos. Sí. Algo auténtico. Y esa afección que a mí me cuesta mucho vencer, ha sido todo un aprendizaje. Que, de hecho, yo creo que todo este tiempo ha sido... Es impresionante lo que yo he aprendido y he crecido como persona. Creo que soy una mucho mejor persona. No sé si lo soy, como en términos generales. Pero claramente soy mejor persona que la que empecé a trabajar ahí. Y eso tiene que ver con la relación continua, con... Hay una... Hay un psiquiatra que se llama Boris Sirulnik. Sirulnik. Claro, que genera un paraigma que es la resiliencia. La resiliencia. Y ese paraigma tiene que ver con... Se estructura sobre ciertos presupuestos. Y uno, eso es la incondicionalidad afectiva. Y es impresionante como yo me propuse ser un incondicional afectivo. Y como yo en rigor he recibido esa incondicionalidad afectiva. Es decir, el momento en que, por cosas, no sé, me acuerdo una vez, yo me iba a Holanda a trabajar y tenía mi casa... Tenía que entregar mi casa porque la había arrendado. Y había un desastre en mi casa. No sabía qué hacer. Y llamé a don Raúl. Don Raúl llegó a mi casa y arregló mi casa en... No sé, dos horas. Cosa que yo... Fue un milagro. Y don Raúl me dijo, sí, ahí está. Todo bien. Y como esa incondicional afectiva ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Pero vamos a Bugambilia, ¿no? Sí, claro. Cuando... Tiene una historia de Bugambilia. Porque tú partes en talleres buscándolo un cuento y esto va creciendo. Sí, sí. Yo específicamente esta novela... Yo la empiezo a escribir en el taller de Pablo Simonetti. Y yo ahí escribí un cuento que se llama La Conyugal. Que es uno de los capítulos de la... Uno de los capítulos, sí. Sí. Y luego... Yo ahí me doy cuenta que esto tiene buena recepción. Y también me doy cuenta que esto se me da como... Siento la paleta como el dripping de Pollock. Y siento que funciona, además. Entonces, ahí al año siguiente entro al taller de Diamela, el TIT. Y ahí escribo dos capítulos. Y a ella le gustó mucho. Y sentir eso como... Porque es muy bueno en ese taller. Porque al final del taller uno tiene una entrevista con ella sola. Y ella fue muy insistente como... Escribe esta historia. Escríbelo, escríbelo. Y bueno, yo me morí un montón, eso sí. Pero la escribí. Y luego, bueno. Entro al taller de Matías Correa. Y ahí escribo varios capítulos. Y ahí la cierro. Bueno, y después en Holanda la termino de corregir y... ¿En Holanda la terminé? Sí. Sí. En Holanda la terminé. Yo trabajé en la Haya y me acuerdo perfecto el momento donde puse como... Punto. Sí. Y la enviaste al concurso del Premio Revista de Libros. Sí, sí. Que tenía una versión que sufrió esta edición. Sí, sí. Que es bien importante comentarlo. Sí. Era y es un libro muy feroz, muy fuerte, digamos, muy bien escrito, pero crudo. ¿Y qué pasó ahí en la edición? Sí. Yo nunca fui muy consciente o nunca... Porque, por ejemplo, cuando yo leía los textos en los talleres, yo me daba cuenta que generaba un efecto. Era como una especie de golpe. Especial, claro. Claro. Y que yo no era muy consciente... La verdad, nunca fui muy consciente. Hasta que, claro, esto, bueno, gana el premio y voy a la primera reunión, a una primera reunión de edición, en el Mercurio, y me dice... María Teresa Cárdenas, me dice, cambiamos algunas cosas. Y yo, la verdad, una cosa que me caracteriza también es el desapego. Como que las cosas me dan lo mismo. Y dije, ya, sí, me dan lo mismo. Ya, ok. Me dan lo mismo. Sí. Ya. Y me dice, ya, cambiamos algunas cosas y te vamos a mandar el borrón para que lo leas. Ya. Y yo dije, sí, sí, me dan lo mismo. Me dan lo mismo. Y me acuerdo que leí el texto de nuevo y fue tan... fue tal... no estaba preparado para eso. Yo no sé si pueda pasar de nuevo por un proceso de edición. Ya. Pero fue... terminé en la clínica, porque la espalda se me agarró todo a tal modo que no podía respirar. Me sentí tan... como... mi primera reacción fue de rabia. Fue como... porque me sentí... a mí me costó muchísimo ese momento. Me acuerdo, era las cuatro de la mañana, yo estaba en la clínica, y fue como... no me cambié en una coma. Una coma. Ni siquiera una coma. Y si me la van a cambiar, en mi cara. Ya. Y cuando... y fue como, ¿qué hago con esto? O sea, como que no supe... no sé muy bien qué pasó ahí, pero no sabía qué hacer. Y como que lo pensé, seguí pensando, seguí pensando, seguí pensando, y fue como... Como que esto tenía que tener alguna racionalidad. Intenté como de... Claro. Pensar por qué racionalidad tenía. Y con la espalda que todavía me ha olido un montón, y no podía dormir. Y yo pensando como... como... es un libro, como de... suelta la cuestión, suéltalo. Claro. Y... y recuerdo que... la volví a leer, y ahí entendí un poco cuál era el sentido de la visión, que tenía que ver... y... y ahí sí empecé a entenderlo. Y... y ahí como que confié, confié, confié como la experiencia, y fue como ya, ok. Me doy. Sí. O sea, es muy poco probable que yo vuelva a pasar por esto, pero en este caso, concedo el punto porque confío. Y con el tiempo me he dado cuenta que... que la novela aún está muy fuerte. Sí. Y que... el haberle morigerado el... el tono, o los episodios de violencia que se relatan, le hace bien al texto. Porque de alguna manera, mi foco no está en la violencia en sí, común en sí. Tiene que ver con lo que se relata, con... Claro. Como que la violencia finalmente es un detalle de... de la dramática que subyace en la historia. Y que finalmente, estas suertes de epítome, lo que hacen es cambiar el foco. Entonces, creo que en ese sentido es muy inteligente la visión. Es muy, muy inteligente la visión. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Espérenos un segundito, hay mucho que hablar de Guamilia. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad. Entonces, La Finis es tu lugar. Michael estaba en el suelo y recordaba, mientras lo pateaba en esa canción de Luis Miguel, que dice en el estribillo, el corazón donde estuviste va rodando triste y sin amor. Oh, 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 te voy a olvidar. Sobre el pasto, en esa parte del parque forestal cerca de la fuente alemana. Eran seis o siete, o quizás nueve. Se iba sumando gente. Algunos gritaban. Michael estaba en el suelo y seguía recordando la melodía. Tenía muy asido en su mano izquierda un teléfono celular que había robado el día anterior. Algunos de quienes lo rodeaban, lo agarraron de los pies, lo descalzaron y arrojaron lejos las zapatillas Nike, caña alta, doble amortiguación de aire, chip de control de distancia, blancas y cordones a medio de brochar. Alguien le sacó el jockey, otros le gritaban, o casi todos, seguían las patadas. Es una pateadura el libro completo a uno como lector burgués. Un pequeño burgués que estaba tranquilo en su casa, de pronto irrumpe este libro con una fuerza que quizás la edición tuvo que ver con eso, ¿no? Ser que esa fuerza pudiera ser digerida. Yo leí el manuscrito inicial como jurado y dije, bueno, aquí hay un riesgo. Hay un autor con capacidad de riesgo, riesgo literario, riesgo de contenido, de manejar una intensidad que era y es tremenda. Y no sé si alguna vez saldrá la edición como esa, la versión del director. Esa es la película. Director sketch. Sí. Pero sigue siendo un libro importante para pararse en un país como el nuestro. Sí, porque es lo que yo decía al comienzo, ahí leyó algo Marco Antonio, pero al comienzo aparece este personaje, pero principalmente son los personajes de la población. La violencia, la droga, esto que decía yo, esta marginalidad de la que casi que no se puede salir, las familias totalmente desestructuradas, niños que dejan de ser niños, ¿a qué edad? No sé, están siempre afectados, digamos. Y es el lugar donde viven, no es que pasaron por ahí, es el lugar donde viven. Y eso está muy presente. A mí me hizo mucho sentido, me tocó, me conmovió por lo que yo decía. Esto es ahora, aquí, un poquito más allá, nada más. Y luego esto de la droga, me acordé, yo le comentaba a Marco Antonio, me acordé de las cenizas de Ángela. Sí, Frank McCourt. Frank McCourt, que es un irlandés. Es bien especial porque es una historia de mucha miseria, en Irlanda y en Nueva York, porque emigraron y después volvieron. Y él dice, cuando habla después del éxito del libro, él dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que él no habría podido salir como salió adelante, como le diste todo, si él le hubiera tocado esta época de drogas. Y eso a mí me dejó tan impactante, porque es muy fuerte lo de las cenizas, es muy terrible lo que ellos viven, pero sin drogas, sin el tema de las drogas. Sí. Que es una cosa que tú... Una perdición. Detallas ahí, creo que es obvio que todo lo que está en ese libro tú lo has vivido, lo has visto, es muy vívido. Entonces, por eso a uno le interpela muy fuertemente. Decirle, a ver, ¿de qué estamos hablando en el país? Desde el punto de vista del católico, eso que tú has señalado, es muy candente en eso, el dirigirse al lector. Sí. Lo lleva al lector a una experiencia. Este libro es una experiencia. Hay libros que uno lee más limpiamente, digamos. Qué bien, lo pasé. Aquí uno es cautivado y capturado, y en esto cuando hablabas de la violencia, sabemos que hay todo un trabajo con la violencia que se ha vuelto, por ejemplo, pensaba en Tarantino, que se vuelve como una cosa que no está para el horror ni para la denuncia, sino que está casi un divertimento, que algo decía Sarah Kane, la malograda, la maturga inglesa. Claro, sí. Quería volver a su estatus la violencia y provocar horror con ello. No una experiencia estética solamente, como dice una cosa que fue. Claro. Sí, sí. Quizá una cosa que para mí, no sé, la escena final, estoy quizá siendo un poco más silencio, pero la escena final de Ladrón de bicicleta, donde una cosa que a mí también me llama literariamente mucho la atención es que finalmente la dinámica y la marginalidad se sustentan en el afecto, en ese afecto, del niño cuando le toma la mano a su papá. A su papá. Y esa como evidenciación de que la afectividad es lo que sostiene la humanidad, creo que en último término resulta lo que vence, ¿sí? Y yo también trato de dar cuenta de eso en el libro. Quizá no de un modo muy logrado, pero finalmente la violencia tiene un revés, o toda esta posibilidad de desesperanza tiene un revés. Y ese revés que está también ahí presente tiene que ver con esa afectividad que es muy incondicional y que es muy simple. Es darse la mano, ¿no? Sí, que es impresionante. Reconocerlo además, reconocer el mundo marginal como un mundo otro que es parte nuestra, digamos. Absolutamente. No quedar separados, digamos, ¿no? En esta... Sí. Que es lo que vemos que ha sucedido en la sociedad contemporánea, ¿no? Esto de los guetos, de todo tipo, ¿no? Sí. Guetos a veces uno, guetos... Todo guetificado, digamos, ¿no? Sí. Para que nadie pueda cruzarse con nadie. Y esto de la portada que usaron este signo, que es colocarlos donde hay droga, ¿no? Que se colocan zapatillas. Sí. Y, bueno, y ese... Bueno, y como la intención también... Y esto también tiene que ver como con mi visión de la literatura. Hay un cura jesuita que se llama Pedro Arrupe, que escribió un discurso, creo que se llama Hambre de Pan y Evangelio. Y donde Arrupe... Y esto es una cita del padre Francisco Yurasek. Arrupe dice que la celebración de la Eucharistía cualquiera resulta incompleta si hay hambre de pan. O sea, si hay hambre de pan, la celebración de la misa está relativizada porque no puede haber hambre de pan. No puede. O sea, la Eucharistía, su sentido es ser pan de vida. Entonces, como lo que busca o lo que yo busco también... Y también como una suerte de discurso autoreflexivo, ¿eh? No, como la intranquilidad frente al hambre de pan. Y el hambre de pan hoy día está súper relativizado porque, no sé, el ingreso a la población muchas veces está... El tráfico genera mucho más ingreso. Y ese hambre de pan hoy día tiene otro nombre, pero sigue siendo hambre de pan. Y eso significa que la intranquilidad sacramental está hoy día súper presente. Entonces, el libro busca, de alguna manera, dar cuenta de esa intranquilidad. O al menos desde mi gesto, como desde mi conciencia. Muy distante de muchas escrituras de tu generación o generaciones más jóvenes, digamos, que de repente o se conectan con lo histórico-político solamente, pero no con lo social. O con lo personal solamente, pero no con lo social, que es como algo... Que hay una tradición en nuestra literatura, pensando en la sangre y la esperanza, o el río... Claro, de Combrel. Pero que no la ve uno y que uno agradece cuando se encuentra con tu texto. Claro, es que eso es lo que a mí me llama la atención. Fije, hubo una tradición, creo, en Chile fuerte. Sí, claro. Hubo uno en el Roja, digamos. Sí, por ejemplo. Más lejos. Sí, claro. Pero siento que ahora hay escrituras muy interesantes, pero no van por ese lado. En cambio, tú te encuentras con este texto y sobre todo esto que se está discutiendo, las políticas, las aspiraciones. No es que la gente no... Quienes estén a cargo de lo mismo. No estén conscientes. Sí, están conscientes. Pero creo que en alguna parte lo dices tú, y es como lógico. Si tú no defines bien el problema, no lo vas a solucionar. O sea, introducción a la mitología uno, como digo yo. Sí, y quizá mis... Es decir, yo concuerdo absolutamente que creo... No sé si es una crítica, pero al menos un juicio descriptivo que uno pueda hacer, que pareciera ser que la literatura que hoy día se escribe está muy lejos de lo que ocurre. No sé. Pero, de alguna manera, si yo tuviera que generar mis lazos literarios, por ejemplo, hay todo un movimiento en la poesía negra de Estados Unidos que tiene que ver con esto. Por ejemplo, hay una poeta que se llama Porza o Diabola, que tiene varios poemas que son impresionantes, y donde la conciencia de lo que fuimos y del horror de la madre, porque ella es negra, y tiene que ver con... Como su gesto estético tiene que ver con no olvidar que nosotros fuimos esclavos en este país. Claro. Por ejemplo, eso también uno lo encuentra en una escritora que se llama Shimamanda Ngozi. Claro, Shimamanda. Adichie, ¿cómo se llama? Adichie, sí. Hay otra escritura que es increíble que se llama Yagasi, que tiene una novela que se llama Homegoing, y que tiene que ver también con la esclavitud en Ghana. Y yo me... No sé si me... Quizá la expresión conectarse es como un poco hippie. Yo no soy muy hippie, pero creo que ahí hay como... En esa posibilidad de mirar el contexto y la circunstancia y utilizarla para dar la cuenta, para evidenciarla, para no olvidarla, ese gesto a mí me interpela muchísimo, la verdad. Sí. Es que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, yo creo que... No es que haya indiferencia. Creo que está todo el mundo de alguna manera preocupado, sabe que hay desigualdad, sabemos, está siempre hablándose de eso. Pero yo creo que hay un fenómeno parecido al de la autocensura durante la dictadura militar, digamos, que es tan horrible lo que hay que pensar que nos cuesta colocarnos en ello, ¿no? Es mejor, entre comillas, para evitar el dolor mental que produce, por ejemplo, al tomar contacto aquí en Bucambilia, mejor invisibilizarlo o convertirlo en números, digamos. Claro. En algo abstracto. Y no en algo concreto. Yo pensaba, cuando tú hablabas de tu pasión por el teatro, ¿cómo se haría esto en teatro, no? Claro, sí. ¿Cómo hacer locarnio o cine? Pero sin caer en la estética de la violencia, sino que tenga lo rudo que es el libro, que está muy bien escrito, sino lo rudo de la elección de las situaciones. En la escena, trabajas con el tiempo, te mueven el pasado, el presente futuro. Y el lenguaje también. El lenguaje está cuidadosamente vulgar cuando corresponde, digamos, pero muy bien escrito cuando lo demanda también el trabajo literario. O sea, aquí, yo te quería preguntar también, ¿qué autores tú has tomado como modelos o te influyen, digamos, si los hay? O a lo mejor esto... Sí, yo quizás... Yo sí, no sé, uno quizás... Perdón. Como las frustraciones de uno tienen... Dicen mucho más de uno que... Y yo soy un músico frustrado. Ah, ya. Absolutamente. Yo he intentado tocar piano toda mi vida y soy un desastre. Y la música para mí ha sido un modo muy preclaro de mirar la vida. Y dos músicos que a mí me han... A mí me fascina el piano. Y dos músicos que a mí me han... Me gusta mucho la fractura, además. Como la gente es capaz de ir más allá. Sí, sí. Y hay dos músicos. Uno se llama Steve Wright y el otro se llama Pierre Boulet. Steve Wright es un gringo seco, minimalista de la generación de Philip Glass. Y él genera un gesto que es la reiteración. Él reitera y va reiterando, va y reiterando, va y reiterando. Y un gesto que yo traté de hacer en la novela fue hacer de la violencia un gesto que se reitera. Sí. Y que no tiene que ver tanto con el gesto, con el golpe concreto, sino que con el golpe. Y que el golpe va generando una sensación en el lector. Y yo intenté hacer eso en la novela. Y la gracia de Wright, de que él quiebra el tiempo, lo va fracturando. Porque las reiteraciones se van interponiendo unas en otras. Es impresionante lo que hace con el tiempo y la percusión. Tiene mucha razón, porque a mí, esto que hablábamos, cuando la narración de su estructura ocurre antes o después, a mí me hizo mucho sentido. Yo lo seguí, lo seguí, lo seguí, porque finalmente eso, como ocurre con la música, te mete en una atmósfera y te mete en ello mucho mejor que si te lo estuvieran ordenadamente describiendo. Hay descripción, ¿cierto? Lo hay. En el trabajo de la puntuación, en la pateadura, por ejemplo, no usas la coma, usas el punto seguido, en las frases cortas. Es como los golpes de que está recibiendo... El golpe que está recibiendo tiene que ver, es muy musical en ese sentido, ¿no? Sí. Sí. Pero ese, como decía, es muy convocante. Y quizá hay una escritora gringa o estadounidense que se llama Maggie Nelson. Ya. Ella, yo diría que es... No. Impresionante, pero de una... Hay una expresión que es como brígido. Ella es brígida, es impresionante. Tiene varios libros, unos de poesía, que son increíbles. Ella tiene una capacidad intelectual brillante, tiene una capacidad literaria increíble. Y tiene un libro que se llama The Argonauts, que se llama... Debe llamarse Los Argonautas. Y ella hace un gesto de exposición del sí, sin ningún pudor. Y eso yo también traté de hacer como... Como ser honesto en lo que yo... Sé que el libro... O sea, no hay una exacta equivalencia. Pero traté de ser... De buscar esa honestidad sin perjuicio de... Como de... Del tapujo o sin perjuicio de la moralidad eventual que uno pudiera generar o del reproche moral que el texto pudiera generar al lector. Intenté que esa exposición no por el morbo de la exposición o por el narcisismo de la exposición, sino porque esa exposición permite como una ligazón. El contacto, como digo yo. Te contacto, te convoca. Eso está golpeando fuertemente al lector y de las fuerzas de esta novela. Se nos está yendo el tiempo. ¿En serio? En serio, esto se hace muy breve, sobre todo cuando uno se encuentra en un mundo literario como que tú estás proponiendo. Siempre hacemos recomendaciones acá. Tú trajiste algunas cosas. yo traje porque, bueno, yo siempre veo y siempre termina con recomendaciones así que yo traje las mías. Muy bien. Sí, este libro se llama El arte de perder de Alice Niter. Ella ganó el Goncourt. tú hablas mucho de Alice Niter. Sí, ella ganó el Goncourt de Alice Niter con esta novela y es impresionante. El arte de perder. Sí, El arte de perder. Esta es la historia de tres generaciones que vienen de Argelia. Alice Niter es Magreby y es impresionante. Ella ama ese teatro, es genio, habla húngaro, que es una cosa impresionante. Claro. Y aquí coincidimos en este libro, curiosamente. Sí, tú lo traes en francés. Sí, Leila Slimani, ella, este es el primer libro de Leila Slimani porque ella ganó también el Goncourt con Chanson Douce. ¿Qué? Canción Dulce. Sí, y este libro a mí me fascinó. Tremendo, tremendo. Y también ella es Magreby y además es una crítica a la clase social alta, parisina, impresionante. El tema de la adicción sexual. Y claro, y cómo trata el tema de la adicción sexual es impresionante. A mí, ella me fascina. Este libro, yo leí hace muy poco, se llama Paisajes, es de Macarena Araya. Sí, está yendo muy bien. Y a mí me gustó muchísimo, tiene un cuento que a mí me dejó helado. Es impresionante, impresionante. Este libro es de Juan Pablo Sáenz, se llama Operación Requiem y es como un simi, o busca contar la historia de la mujer metralleta. Ya. Increíble. Bueno, y él fue compañero mío en el taller de... ¿De quién? Pablo Simonetti. De Pablo Simonetti. sí. Y este libro, Enrique Laconisa, es precioso. ¿Vale? Claudio Donoso. Sí, Claudio Donoso. Es la entrevista que Claudio Donoso le hizo a Enrique Linn. Enrique Linn. Es la riquísima entrevista. Precioso. Yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento del libro y el lanzamiento fue precioso, precioso. El libro es increíble, increíble. Las fotos, no sé, como que... Fue una experiencia biográfica más... Sí, como que uno suspira y que ganas de, no sé, de estar al menos cerca de esa posibilidad amorosa. Sí, yo traía también a un texto que es una edición de Catulo, Le Ceras, lo tradujo Leonardo Sangüesa, lo publicó en 2009, pero ahora acaban de sacar la reedición que es muy divertido este libro, es precioso, como le da el sentido más coloquial al latín. Es una versión, traducción en idioma chileno, o sea, que se devuelve un libro extraordinario, muy atractivo, publicado por las ediciones Tácitas, que es una belleza. Sí, Bugambilia. Yo, ¿por qué? Bueno, me ha tocado muchísimo este libro, yo te lo decía al comienzo. Nosotros leemos harto, un montón en el teatro, etcétera, y de pronto me encuentro con este libro que, como dije al comienzo, es súper crudo, pero a la vez, no al punto que te horrorice y no quieras seguir leyéndolo, no, al revés, yo no lo pude soltar, es re duro. Me consta, digamos, que lo leyó un tiempo. Lo leí así, lo leí y no lo podía soltar, ¿me entiendes? Lo mío era trampo que había leído una versión y después tú que le dices. Pero ella leyó esta versión así. Y no la podía soltar y no sé qué horas era y yo decía, ya, estoy terminando, un momento, un momento. No podía, no podía porque hay tal verdad en este libro. Eso es del autor, la capacidad de verdad. Sí, y eso, aparte de transmitir una experiencia, pero claro, hay una capacidad literaria. un talento auténtico, real y que esperamos conozca nuevos libros, aunque no te duela tanto la espalda, no te duela. Bueno, a José Donoso le pasaba siempre, terminaba, sus grandes novelas siempre terminaron en la clínica. Terminaba toda la clínica, terminaba con unos cuadros rarísimos, digamos, pero él contaba, no, es que me meto a trabajar y se encuentra con otros mundos, sus mundos, sus verdades. Sus verdades. Bueno, un millón de gracias. Estamos sobre la hora, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy gracias. Estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Así que a leer Bugambilia. A leer Bugambilia. A ver si hace obra de teatro, película, quién sabe. Sí, sería buenísimo. Sería buenísimo. Hay material. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en El Fin del Mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Vigo Vigo TV y la literatura. Vigo Vigo TV y la literatura. Vigo TV